También voy al gym todas las tardes Mire, toque Pero venga, toque sin miedo Todo esto y lo que falta bajar aún Ya está todo planificado Primero vamos a ir a comer Después a bailar Y luego a un lugar a solas Hacer cositas Así que aquí vive el esposo de mi tía Maelya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo así por aquí? Tío, ¿qué tal? Me enteré de la ruptura Que tuvo con mi tía Y vine a acompañarlo en estos días de despecho Usted sabe que aunque no seamos familia de sangre Es mi tío favorito Entiendo, sobrina Muchas gracias por preocuparse Bueno, ¿y qué? No me va a dejar pasar Mire que traigo esta maleta para quedarme varios días Disculpe Que desportes de mi parte Permítame ayudar Ay, gracias, tío Usted sigue pretendiendo conmigo Sí, vamos Y bueno, tío Cuéntame ¿Qué fue lo que pasó con mi tía? Yo los veía tan felices juntos en las redes sociales Yo misma me decía ¿Qué quisiera tener un esposo así? ¿Cómo usted? Pues cada día que pasaba La notaba más fría a Talía Y ya llegó un punto donde ella me dijo que necesitaba tiempo Para darse cuenta si me amaba Ya llevamos un mes Y todavía no sé nada de ella Yo creo que ella se está olvidando de mí Tranquilo, tío Yo siento mucho esto que está pasando Pero yo creo que ahí hay algo raro ¿Algo raro? ¿Cómo qué? Yo pienso y voy fe de que mi tía ya anda con otro hombre ¿Pero por qué piensas eso? No importa lo que yo piense Lo importante es que estoy aquí ahora para ayudarle a superarle todo eso No importa lo que yo piense Hola, tío Discúlpeme No sabía que ya se había despertado Hola, Sobrena Pues yo me levanto todos los días a esta misma hora Y no sabía que usted hacía ejercicio Sí, tío Lo hago todas las mañanas para conectar mi cuerpo con mi mente ¿Qué le parece? Si mientras tanto me acompaña y le preparo una tacita de café Claro que sí, Sobrena Qué hermoso se ve Una pregunta Y tan solo con esos ejercicios usted tiene esa figura bonita También voy al gym todas las tardes Mire Toque Pero venga Toque sin miedo Todo esto y lo que falta bajar aún Sobrena Yo creo que usted está exagerando Si así se ve muy bien como está En serio Le gusta así Espero no me mienta Y me diga la verdad Sí, Sobrena La verdad no sé cómo usted aún no tiene novio La verdad no sé por qué me menciona eso Yo por ahora no quiero saber nada de novios Disculpe, Sobrena Nunca más le vuelvo a hablar de novios Bueno y qué tal si me ayuda a colocarme esta crema Que es para suavizar la piel y relajar los músculos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Tío ¿Qué haces aquí? Disculpe, Sobrena Yo solamente pasaba Pero ya me voy No, no, espere No se vaya Ayúdame a arreglar Por este yo Por supuesto que sí Sobrena, ¿y qué? ¿Vas a salir? Sí, conocí a alguien Y no que no quería saber nada de hombres Ay, tío, pretende que me vaya a quedar toda la vida soltera No, tranquila, Sobrena Yo sé que usted es joven Y tiene derecho a disfrutar ¿Qué tal si la acompaño? Porque la situación ahorita es insegura Ay, ¿y dónde me piensa acompañar? Además, ya está todo planificado Primero vamos a ir a comer Después a bailar Y luego a un lugar a solas A hacer cositas Bueno, yo ya me voy Ya saqué copia de las llaves Y ya tengo todo listo Nos vemos, chaito Tío, ¿qué hace aquí en mi cuarto? Noelia, es que no sabía a qué hora usted llegaría Y estaba un poco preocupada Y me puse a ver una película Ay, no pasó nada Entonces dejé caminarme Y la vimos juntos ¿Y cómo así tan temprano, Sobrena? Pensé que se quedaría hasta más tarde Ay, tío Se supiera con el hombre que me tocó salir Era aburrido No quería hacer nada Ni bailar Nada Yo le saqué una excusa Que ella me regresaba a casa Por una urgencia Y me fui porque ella me quería ir ¿En serio, Sobrina? Qué pena que haya terminado todo así Bueno, Sobrina Es mejor que yo me voy a mi habitación Para que descanse Pero, tío ¿Por qué se va? ¿No quedamos a ver una película juntos? Bueno, está bien ¡Suscríbete! 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 Junior, ¿y qué tal la pasaste anoche? ¿Qué tal la pasaste anoche? Junior, no debas hablar Junior, en serio te estoy hablando, me vas a ignorar ¿Y qué quieres que te diga? Me encuentro muy avergonzado por lo que sucedió anoche No digas eso, Junior Yo ya tomé una decisión y le voy a contar a mis padres Y les diré que muy pronto nos casaremos No, 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 no Lo que pasó entre tú y yo anoche Nadie lo puede saber Pero ¿por qué, tío? Es necesario esconderlo Si usted me gusta, yo le gusto Sabes, ya hablé con tu tía Y pienso darle otra oportunidad en la relación que tenía conmigo Pero, Junior, ¿por qué eras eso? Si tú no la amas y ella de seguro ya tiene a otro Pues lo siento, pero ya hablé con ella Y supongo que va a estar viniendo ahorita para acá Ha de ser ella Junior, mi amor, por favor, no lo hagas En serio, lo siento, mi amor Me di cuenta que tú eres el único amor de mi vida Yo lo sé, mi amor Ven, pasa Gracias, amor, por escribirme Estaba esperando mucho un mensaje tuyo Llegué a pensar que tú ya no me querías Y te agradezco por darme una nueva oportunidad Para comenzar de nuevo Noelia, qué sorpresa esto que haces aquí Hola, tía Vine unos días a cuidar al tío Junior por esta situación Pero, ¿por qué se va, sobrina? Quédese unos días más Sí se puede quedar unos días más, amor, ¿verdad? No hay problema No, tía, no es necesario Nadie puede cuidar al tío Junior mejor que usted Noelia Noelia Noelia, no te vayas Noelia Noelia, ¿qué pasó? ¿Por qué te vas? Quédate No, tía, no No hace falta quedarme Ay, qué rara que está esta muchacha Noelia, tía, no Noelia ¡Gracias!